Me llamo Shanti. Mi nombre es Matu. Venimos del sur de Argentina, de la Patagonia, en un bicho. Y vamos rumbo a Alaska. Empezamos en noviembre del 2005 desde el sur de la Argentina, desde la Patagonia Argentina. Y en un principio veníamos con destino a México, pero en Panamá vimos que México estaba muy cerca y decidimos seguir hasta Alaska. Y estamos muy contentos ahora de estar acá en México, hace casi un año que estamos. Sacamos nuestro libro que vendemos con fotos del viaje y pequeñas historias de estos 10 años. Hemos hecho de todo, todo tipo de trabajos para poder avanzar y seguimos financiando el viaje con la venta de la flyera y el libro que acaba de salir. Bueno, el bicho se ha transformado como nuestra cápsula, nuestro mundo. Aparte de ser un bus y de haber sido un bus de pasajeros durante 20 años, estos últimos 10 años se ha transformado en nuestro hogar. Bueno, es lo que faltaba para formar una familia, ¿sí? Saina nació en el 2008 y ella está contenta de estar viajando. Este es su mundo. Aquí estudia, aquí crece, aquí se hace de amigos. Bueno, estamos muy contentos. Me llamo Saina. Nosotros estuvimos mucho tiempo en una playa donde venían las tortugas más grandes del mundo. Y fue una muy bonita experiencia. A los niños les recomiendo que se desconecten de la tecnología y que agarren un libro que no muchos hacen. Bueno, la gente que nos ve siempre es bienvenida. Las puertas del bicho siempre están abiertas para saludar, para acercarse, para conocer la ruta, para hablar. Quien quiera colaborar, cualquier ayuda es bien recibida. Bueno, yo creo que la gente cuando nos ve se refleja un poco a sus sueños, ¿sí? Y creo que todos hemos tenido el sueño de viajar alguna vez y de vivir rodando el mundo y andando por los caminos del mundo. Y por suerte nosotros lo pudimos hacer en familia. Yo creo que es posible, ¿sí? Se puede hacer, pero es mucho más lindo y es mucho más mágico si uno encuentra a la persona correcta y lo puede hacer junto a la persona correcta y siendo una familia, ¿no? Muchas veces la gente, casi siempre la gente nos pregunta, ¿y cuál es el próximo destino? ¿Cuál es el plan? Haciendo un viaje como estamos haciendo no lo puedes planificar y aprendimos a vivir en el momento, en el día de hoy. Y nos dimos cuenta de cuando vivís en el presente que encontrás la felicidad porque lo estás disfrutando ese mismo momento. Y vivir en un futuro o en un pasado, estás proyectando algo pero no lo estás viviendo. Entonces, creo que si la gente aprenderíamos de nuevo a vivir en el presente, habrá mucha más gente feliz. Hola Real Life en Mérida. Somos la familia del bicho. Venimos de la Patagonia Argentina. Y vamos camino a Alaska. Si nos encuentras, siempre... ¡Bienvenido y grita el bicho! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!